La cita bíblica a memorizar para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre es No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Filipenses 3.12 No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Filipenses 3.12 No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Filipenses 3.12 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.